Wilson Muñoz dio a conocer que los papicultores se encuentran en una grave situación, teniendo en cuenta de que muchos han sido a las manifestaciones en los últimos años que han generado pérdidas incalculables en este sector. Sí, nosotros aquí como le he venido diciendo, esto aquí fue algo muy preocupante para todos los papicultores en Ipiales y las provincias de Obando. ¿Por qué lo digo yo? En el 2019 todos sabemos que hubo un paro tan grande en el Cauca que todos los cultivos, todos se quedaron botados, el paro fue de un mes. Entonces, en el 2020 vuelve y juega, viene el problema de la pandemia y cierran lo que es marzo, abril y mayo, toda la papa se quedó botada. Y ahorita, con este problema del paro a nivel nacional, nuevamente para las mismas épocas de que son abril y mayo, vuelta queda toda la papa represada. Aquí en Nariño, principalmente en Ipiales y las provincias de Obando, siempre se siembra para el primer semestre, por eso son las cosechas que se hacen marzo, abril, mayo y junio, y las pérdidas son grandísimas. Más de 500 toneladas de papa se encuentran represadas en diferentes bodegas. El paro nacional ha logrado detener la movilidad, por consiguiente, no pueden realizar la entrega a los centros de abastecimiento. Por lo menos ahorita, nosotros tenemos represado ahí, por ahí unas 500 toneladas están quedadas en las diferentes bodegas. Pues no vamos a decir que están en el centro de acopio, porque toda la papa se va para las diferentes plazas, de aquí de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño, y los otros van para directamente lo que son las industrias, lo que es congelagro, lo que es frito ley, esas ya son hechos contratos. Entonces toda la papa está quedada ahí. Y la situación para nosotros es muy preocupante, porque pues el motivo de que ya las... Nosotros como agricultores vamos perdiendo tres años de hilera. Y las empresas que vienen a invertir aquí, al departamento de Nariño, también ya dicen que... Si hoy se pierde todos estos cultivos, toda la papa que está lista, que dejarán de hacer la inversión en Nariño. Entonces para nosotros es muy preocupante, porque la verdad no tenemos recursos para sembrar, porque los fungicidas, insecticidas y fertilizantes están muy costosos, están... Alzaron en un 15 y en un 30 por ciento. Entonces ya es difícil las siembras que las hagamos aquí. Ahora yo siempre he dicho, y hago un llamado muy especialmente también, pues... Aquí hoy nos encontramos en la Casa Mayor del Cabildo y pidiéndoles el favor de que se haga un corredor humanitario donde podamos sacar la papa, la leche, las verduras y lo que es la alberja, que son los productos percederos. Ojalá pues los señores gobernadores están en reunión y esperando de que pues se vengan los ministros el día lunes y dicen que apenas ellos vienen que nos darían un corredor humanitario, porque con el Cauca también ya hablaron y tenemos luz verde. Ojalá se siga así y que nuestros cultivos no se vayan a dañar por lo menos la papa que está lista.